No se vea nada. Y ahora, cuando yo llegué al final, no sé qué iba mejor ni te hago como acá, que es una lucha chica, Es que me da relego, me da relego porque a mí no me termina de molar, yo no le digo chile. No me lo vas a hacer. porque si que la rima queda deformada